El señor Sebastián Michel Mocha Quería conocer y verla, querida Me recuerda la guitarra a vos, ese sí Me recuerda la guitarra a vos, ese sí Me recuerda la guitarra a vos Me recuerda la guitarra a vos Y me recuerda la guitarra a vos Y la guitarra a vos Y los dulces me apuñó el alma Cuando los chiquitos siempre pensaban Vos te quieres, Yanivé ¡Vos te queremos, Yanivé! Y yo, solo soy yo ¡Vamos, Yanivé! ¡Vamos, Yanivé! ¡Vamos, Yanivé! ¡Gracias! 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 ¡Es para mí!